Música Yo sé que podré llegar nadando hasta la otra orilla Y que no es tarea sencilla, se lo puedo asegurar Pero no me dé entregar y defenderé lo mío Por más fuerte que venga el río, no me ha de llevar por su cuenta Y en medio de la tormenta, salga airoso de este lío Música 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 Música